El gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares y debo proceder de conformidad con la constitución y las leyes. En consecuencia y da la urgencia de no continuar con el estado de incertidumbre designo al doctor Rafael Pardo Rueda, actual ministro del trabajo para que se encargue de la alcaldía mayor de Bogotá. No les quedaba otro camino que la torpeza de la arbitrariedad antidemocrática no les quedaba otro camino que el golpe de estado. El mensaje que el presidente me ha indicado dar es que se trata de trabajar con armonía entre la administración del Distrito Capital y la administración nacional. Hay dos opciones, que el partido efectivamente envió una terna o que no envió ningún nombre. Si no envía ningún nombre, continúa el encargo hecho por el gobierno nacional para que no exista vacancia del poder. Preocupados por la institucionalidad colombiana y del sistema interamericano y que actuamos en el marco de nuestro deber ciudadano de denunciar todo hecho punible o criminal que conozcamos. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Veíamos las imágenes y de inmediato entramos al debate. Para eso le damos la bienvenida a Sandra Borda, al concejal Antonio Sanguino, a Alfredo Ramos y a Francisco Bernate. Sandra, qué placer. Bueno, caballeros, gracias por aceptar la invitación. Disculpan la voz. Muy buenas noches. A los televidentes también. Sandra, ¿cómo ve lo que está pasando en Bogotá? Dillo, yo creo que esto es un precedente muy serio. Y es un precedente muy serio no por tratarse de Petro, ni tratarse de la izquierda, ni tratarse de un exguerrillero, sino porque estamos enviando, y esta es la parte que a mí más me preocupa, un mensaje muy serio a la comunidad internacional sobre nuestro nivel de compromiso con el derecho internacional y con nuestra participación en los tratados internacionales. Muchas tesis se han movido alrededor de qué tan obligatorio o no era el cumplimiento de las medidas cautelares, más con motivos políticos que otra cosa. Lo que está absolutamente claro es que allí había un nivel de vinculación y de obligatoriedad clarísimo, y que no se respetó. Al presidente lo van a demandar, ¿no? Cero y van dos. Usted ha mencionado mucho el tema de lo que pasó con la Valla y ahora este, ¿no? Así es. Alfredo, bienvenido. Senador electo, además, felicitaciones. Muchas gracias, San. Sin duda, yo creo que se está cumpliendo la Constitución. Me parece que por primera vez algo que compartimos con Juan Manuel Santos en mucho tiempo, y es que hizo que los colombianos creyéramos nuevamente en nuestras instituciones. Yo creo que si no se hubiera cumplido con la orden que había dado la Procuraduría, estaríamos abriendo la puerta a que la impunidad, a que la corrupción sigue reinando con unos argumentos yo creo que bastante retóricos sobre el tema del voto popular. Creo que sin duda lo que estamos viendo hoy en Colombia es que la Constitución se impone y que Colombia no se puede dejar mangonear o, digamos, llevar por intereses que sin duda son políticos de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allá sí que hay politiquería. No había cargos de corrupción, ¿no? Solamente para aclarar. Un tema muy importante comparado con lo que fue la administración anterior de Samuel Moreno. Consejal Sanguino, qué placer. Además, usted como copresidente de la Alianza Verde, ¿no? No, yo estoy realmente muy indignado como buena parte del país con esta decisión del presidente de la República. Nos está dejando como una republiqueta que se pone de espaldas a la comunidad internacional. Entre otras cosas porque esta solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es una injerencia externa, indebida de un organismo internacional, como lo está diciendo el senador recién electo. Sino que esas obligaciones internacionales hacen parte de la Constitución, del bloque de constitucionalidad. Claro, claro. Entonces, el señor presidente está violando la Constitución. No está desatendiendo solamente un pronunciamiento de un organismo internacional. Está violando la Constitución y la ley que él juró cumplir cuando se posesionó en el cargo. Todos, incluso, yo en lo personal pensé que el presidente Santos iba a pasar a la historia como el presidente que cuando no sabíamos que iba a ser el proceso de paz ni nada de esto, que iba a trabajar por la reinstitucionalización del país después de ocho años de ruptura de buena parte de la institucionalidad del país en cabeza del expresidente Uribe. Pero, ¿está haciendo lo mismo o está haciendo cosas peores? A ver, ayer Gustavo Petro dijo que ni Uribe había llegado a ese punto de no respetar las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ni Chávez. Bueno, usted como penalista, Francisco, ¿cómo ve la situación? Porque quiero que empecemos a hablar de lo que ahora está en la agenda y tiene que ver con las elecciones, la terna y demás. Pero, déme su partida inicial en el debate. ¿Cómo fue la decisión del presidente? Mi partida inicial está muy en sintonía con lo que decía Sandra. Yo creo que aquí una cosa es el debate de fondo y otra cosa es intentarlo personalizar. Aquí el asunto no es si es el señor Petro, la izquierda, la derecha o el centro. Esta es una realidad, Hassan, y es que las instituciones internacionales hasta ahora se respetaban por todos los países del planeta sin importar si se está de acuerdo o no, sin importar con la persona de que se trate o no, Hassan. Pero es muy triste ver cómo Colombia, no solamente dos veces, como lo anotaba Sandra, sino cada que Colombia pierde un pleito en el exterior, busca la forma de evadirse, de cumplirlo. Entonces, ya nos condenaron por la masacre de Santo Domingo. Dijimos, es confuso, no lo aplico. Nos perdimos el caso de la Haya. Decimos, es inaplicable. Ahora esto, entonces la imagen que damos es que cada que perdemos un pleito, no nos gusta la decisión, nos vamos. Y eso no puede ser así. Pero eso, es preciso decirlo, es nuevo. Y esa es una tendencia que se inauguró con la primera administración Uribe, que se continuó con la segunda y que se continúa con la administración Santos. Porque hasta la llegada de Uribe al poder, este país había tenido una tradición clarísima de respeto al derecho internacional. Entonces, lo que estamos experimentando es un cambio grande. El fallo de la Haya le llegó a este gobierno. Así es. Y esta solicitud, porque ustedes muy bien lo mencionan, es solicitud, ¿no? Es una solicitud. De la CED se le llegó también a este gobierno. Es una solicitud para aclarar que la Corte Constitucional colombiana, en varias sentencias, ha insistido que es de carácter obligatorio, de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano. Entonces, no solamente estamos desobedeciendo la Constitución del 91, sino que también estamos desobedeciendo la Corte Constitucional, que ayer un abogado del gobierno dijo que ya teníamos que empezar a bajarnos del bus de la Corte Constitucional, porque eso de obedecerle y darle la razón todo el tiempo no es tan recomendable. Pero además hay otra cosa que a mí me parece que es importante para el debate. Algo pasó que explica que aquí lo que hubo fue un cálculo político. ¿Electoral? Electoral, que unas razones jurídicas para la decisión que tomó el presidente es que él hace un mes prometió que acogería la decisión de la Comisión Interamericana y que si había medidas cautelares, él las iba a acoger. Entonces, justamente, en el balcón le dijo... Algunas mediciones hizo JJ Reynón en Palacio de Nadiño. En el exalcalde Petro le dijo... Y además están diciendo, están diciendo con mucha fuerza, que no quieren hacer las elecciones antiguas. Puseme adelante porque ese es el punto. Mire, yo quiero que antes... Y eso sería un rapunazo. Antes veamos las declaraciones de lo que usted está mencionando de el ministro de Trabajo, ahora alcalde encargado de Bogotá, va a trabajar en la alcaldía, Rafael Parto. El mensaje que el presidente me ha indicado dar es que se trata de trabajar con armonía entre la administración del Distrito Capital y la administración nacional. En eso, pues, hay toda la colaboración del gobierno nacional. Y es claro para todos, y eso lo vuelvo a decir por enésima vez, que un alcalde encargado no llega con un programa de gobierno. Tiene que cumplir, y eso dice la ley, el programa que es el vigente, que fue el que surgió de las elecciones en las cuales Gustavo Petro fue elegido alcalde de Bogotá. Por supuesto, las decisiones que hay que tomar para que estos programas puedan adelantar su ejecución, puedan mejorar en su ejecución, pues las tomaré. Pero voy a enterarme básicamente de los temas, voy a tener un consejo de gobierno mañana, voy a examinar el tema de seguridad hoy con la policía y el sábado un consejo de seguridad, y voy a mirar con atención el tema de transporte, pues en una primera mirada que tendré al final de la tarde con los responsables de este tema en la ciudad de Bogotá. El mensaje es que me voy a ocupar todo el tiempo de los temas de Bogotá. Bueno, esas son las declaraciones de la nueva cara de la Bogotá humana. Yo le pregunto a usted de una vez, en este marco, así sencillo, Alfredo, aquí estaba diciendo el concejal Sanguino que posiblemente Rafael Pardo no vaya a ser encargado nada más unos días, sino de pronto pueda quedarse hasta 2015. Esta mañana el ministro del Interior, Iragorri, decía que antes de 67 días no hay elecciones atípicas. ¿Usted cree qué va a pasar? Yo creo que ahí sí tenemos que pedir que se respete la ley, que se respete todo la... Ahí sí. Ahí sí. Porque es que ahí el gobierno nacional está contradiciendo la ley colombiana. Ese es el punto, no de la otra forma. Aquí lo que hay que hacer respetar es lo que dice simplemente nuestra ley. Hay que hacer elecciones. Ustedes tienen que mirar la terna, háganlo rapidito, para que Bogotá pueda tener el alcalde electo pronto. Yo creo que aquí es muy claro, y este gobierno es especialista en esto, en cambiar ternas, en mover... Pero la pregunta es si quieren mandar la terna, porque... Pero no solamente la quieren mandar, sino que si el gobierno la acepta, porque acuérdense que la vez pasada no la aceptaron tampoco. Que llamen a elecciones pronto. ¿Van a mandar la terna o no van a mandar la terna? Hoy estuvo reunida la gente, pues los compañeros que provienen del antiguo movimiento progresistas que se fusionó con el Partido Verde y que hoy hace parte de la Alianza Verde. Nosotros decidimos ponernos a un lado para que fueran ellos la gente más cercana al alcalde la que discutiera. ¿Nosotros es usted y...? Nosotros, los que provenimos del viejo Partido Verde. Verde es al lado. Y la decisión incluso que hemos planteado nosotros es que acogemos lo que acuerden los compañeros de progresistas en su diálogo con el alcalde de mayo. ¿Es verdad que el alcalde no quiere la terna? El alcalde desde anoche ha dicho que no quiere la terna. Ahora entiendo que los compañeros de progresistas han decidido insistir en presentar la terna y creo que mañana es tener una reunión con el alcalde mayor para tratarlo de persuadir y de convencer de que es pertinente presentar una terna porque es además lo que obliga a la ley. Y el presidente Santos está obligado a considerar la terna. Y creo que está diciendo Sandra que la terna la puede considerar pero no aceptarla. La vez pasada no la aceptaron después de los Samuel Moreno. Y bueno, y a convocar las elecciones. Y si no decide convocar las elecciones de todas maneras, hay una terna que... Donde usted estaba, anoche a la misma hora estaba Carlos Vicente de Roo. Y él dijo, a mí no me interesa esa terna, a mí no me meten ahí. Hay otros nombres, ¿no? Pero le interesan las elecciones. Le interesan las elecciones, a mí no, pues a muchos les gustan las elecciones, pero la terna dice, no, yo momentáneo, no, a mí no me pongan ahí momentáneo. ¿Cómo viste eso? Digamos que los verdes digan, no me hago a un lado, que sean los progresistas los que escojan la terna, pero que el alcalde no quiera, no quiera terna. No, pues es muy lamentable que el alcalde no quiera terna. Y es lo mismo que ha vivido Bogotá estos últimos meses. Es una cuestión absolutamente personalizada. Donde dice el señor pensando en su propio interés y no en Bogotá. Entonces, no presente terna, ¿qué significa? Que nos vamos a quedar cuantos meses en esta situación de interinidad. Pero la realidad es que la Constitución es clara, dentro de los 55 días siguientes se tiene que convocar elecciones. ¿Cuál Constitución? La que acaban de decir que no aceptan la decisión de la Comisión Interamericana. Pues la Constitución colombiana, pero pues sí, me la pone muy difícil porque eso no se aplica. Es que no les alcanzó la mermelada nacional y necesitan la mermelada distrital. Pero fíjense, yo creo que primero hay que darle un poco el beneficio de la duda a Petro, porque bueno, es que hace menos de 24 horas lo sacaron a sombrerazos. Entonces, después de una sacada de esa naturaleza, no se puede esperar que salga ya a presentar la terna y a seguir todas las, digamos, todas las trayectorias institucionales de la posibilidad de su gesto. Pero sombrerazo puede decir... Procura abrir a tutelatón, todas las sombrerazos. Sí, precisamente por eso es que interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es que ese es el argumento por el que interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que en el orden interno, digamos, no se ha podido revisar una decisión de la Procuraduría que a juicio de muchos es absolutamente desproporcionada en relación con una destitución y una inhabilidad. Pero eso tiene una razón de ser mucho más profunda y tiene que ver con lo que decía Sandra. O sea, en los años 40, en los años 50, Colombia se tomó muy en serio el tema del derecho internacional y aquí fuimos sede, el Pacto de Bogotá fue aquí y todo esto. De hace unos 20 años para aquí, esto del derecho internacional, la Corte Interamericana en Colombia se volvió retórica. Cuando usted quiere adornar un discurso, le mete dos o tres fallos y eso, pero esa no es la realidad. La Corte Interamericana tiene unos mínimos y la ley colombiana debe ajustarse a eso. Y lo que pasó aquí fue que sacaron un código disciplinario que no tiene en cuenta lo que dice la Comisión Interamericana. Sacaron un código de procedimiento penal que tampoco lo tiene en cuenta. Entonces, por eso la Comisión Interamericana tiene que intervenir y lo que hay que decir es que interviene para cualquier persona. Lo que hizo la Procuraduría fue lo correcto de acuerdo a la ley colombiana. El problema es que la ley está mal, como cuando una ley dice que un congresista no tiene un derecho a la doble instancia. Está mal, pero si vamos a pedir las medidas cautelares, tienen que ser para todos, Hassan. El día de mañana yo le digo al Estado colombiano, estoy amenazado, protéjame. Me dicen, no, usted no lo va a proteger. La Comisión dice, protéjalo. El gobierno dice, yo no lo voy a proteger. Esto es muy grave. Es el antecedente que sabe, soy yo, soy sus hijos. Pero adicionalmente, adicionalmente, yo creo que lo otro que hay que tener en cuenta y que es clave y que me parece muy cuestionable ese discurso de acuerdo con el cual respetamos el derecho interno, pero no el derecho internacional, es que esa dicotomía aquí no existe. Porque es que nosotros mismos fuimos los grandes artífices del sistema interamericano de derechos humanos. Fue Alberto Lleras y fue Colombia el que lideró el proceso de creación y además firmamos voluntariamente. Entonces, eso que nos están imponiendo el derecho internacional y que está en contra del ordenamiento interno, es un sofisma con el que hay que tener mucho cuidado. Vamos a debatir ese punto. Vamos a la pausa 360 y ya regresamos. La pausa 360 y ya regresamos. Hay unos días que no están establecidos en la ley para el estudio de los nombres de esa terna. Culminado este proceso, en un término que no puede ser menor de 55 días, no puede ser menor de 55 días, viene la convocatoria a las elecciones, si así fuera el caso. El ministro del interno de los nombres 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 de los nombres. Las palabras del señor ministro del interior, quien hablaba del estudio, un estudio que puede durar como el estudio del metro, más o menos. No sabemos cuánto, si es que lanzan o no la terna. Le voy a dar nombres, pero usted me dice, me dicen si esos nombres pueden ser. Cecilia López, ¿puede estar en la terna? No creo. No. Antanas. Pero legalmente no tienen que ser miembros del progresista. No, no, no legalmente. Los tres que inscriben tienen que presentar una tema. Que estar de acuerdo. Carlos Vicente que no quiere. Carlos Vicente yo creo que quiere. Yo creo que empezó a querer. Guillermo Alfonso Baramillo. Es una super carta para... Camilo Romero. Camilo Romero creo que está inhabilitado. Está inhabilitado. Susana Mohamad es la secretaria general. Es otra de las personas. María Mercedes Maldonado. Tiene que haber una mujer en la terna. Acuérdese que el estudio puede ser demorado. Hay que mandar la terna. Eso está... Pero ese estudio... No se va a acuerdar tan rápidamente como se estudió la solicitud de medidas cautelares del CIDH. Fueron seis horas y tenga para que lleve. Y a las diez horas ya está dando respuesta también. Tenga para que lleve. Pero a mí me parece que... Que es absolutamente inaceptable que el gobierno juegue de esa manera con la democracia. Pero si hay un pacto por Bogotá. Hay un pacto por Bogotá que no funciona. No, pero además el doctor Rafael Pardo dice que van a hacer que se coordine el gobierno distrital con el gobierno nacional. O sea, yo con yo. Y yo esperaría que no nos trajeran el modelo de seguridad humana de Buenaventura. Todo es posible. El modelo de gerencia pública de Gramalote. Pero lo interesante del caso es que este no es el inicio del juego del gobierno con este asunto. Porque acuérdese usted de la historia según la cual no había flujo de caja para hacer la revocatoria en la fecha que indicaba el término de ley que había que hacerse. Es una cosa rarísima, ¿no? Porque yo no había oído hablar del flujo de caja al interior del gobierno. Eso me sonaba a banco. Pero ahora resulta que sí al gobierno le puede tomar tiempo hacer una revocatoria de estas. Entonces, depende de la conveniencia política, las cosas se demoran o se tramitan rápidamente. Pero lo que sí hay que tener claro, Hassan, y yo creo que esto es un elemento que hay que introducir en la discusión, es que yo no creo que estaríamos en este escenario si la reelección no existiera. La reelección cambió la forma de hacer cálculos políticos en materia de derecho internacional y en materia de política interna. Y eso puede ser la razón por la cual antes de Uribe respetábamos el derecho internacional. Usted es muy respetuosa al derecho internacional. Y eso quiere decir, Hassan, si me lo permite, es que el presidente se comportó como candidato y no como EFRE. Claro, claro. En campaña, es candidato presidente, ¿no? Ahora, usted es muy respetuosa al derecho internacional, pero hay críticos de la OEA muy fuertes también. Dicen, la OEA parece hoy en día un parlamento andino. Nadie le para bolas, allá no sucede nada, lo que se haga no lo respeta nadie. Es más, creemos la CELAC, creemos una SUR, creemos el ALBA. Pero la única parte que funciona del sistema interamericano es la parte relacionada con derechos humanos. La relatoria de libertad de expresión. Y esa es la razón por la cual a Venezuela no le gusta, esa es la razón por la cual a Ecuador no le gusta, a Brasil no le está empezando a gustar y ahora a Colombia tampoco. Porque es la única parte que funciona. Si no funcionara todo el mundo, se la pasaría por la faja y ni siquiera la mencionarían. Pero resulta que sí tiene dientes. De hecho, digamos, parte de lo que la literatura dice es que el sistema interamericano de derechos humanos es uno de los más fuertes que existen en el mundo, inclusive más que el europeo. Entonces, ese es el miedo que tenemos. Alfredo. Lo más importante es que se hagan elecciones. ¿Pero usted cree que se van a hacer elecciones? Vuelvo al tema. Parece ser que el ministro de Trabajo... Si se respeta la ley de la Constitución, se tienen que hacer elecciones. No importa el tema si es bien o no terna, con el respeto ni los nombres, pues a nosotros tiene eso sin importancia desde el punto de vista político. Yo creo que aquí hay una clara institucionalidad que requiere elecciones, que es lo que se llama la ley. Pero si hay elecciones, vamos a estas elecciones pasadas de Congreso. El partido que mejor le fue en Bogotá es su partido. En Cámara. En Cámara. Aspiraban, decían, puede sacar dos, máximo tres. Terminó con cinco y están peleando la sexta. Es decir, el Uribe Centro Democrático barrió en Bogotá. En ese sentido. Usted ya tiene un candidato. ¿Usted quiere decir que Pacho Santos podría barrió en Bogotá? No, imagínese un santo de presidente y un santo de alcalde. Usted tiene un candidato ayer al alcalde en Bogotá. Hay diferentes nombres. Obviamente no entraremos a especular sobre los nombres. Necesitamos, repito, la institucionalidad nuevamente en el poder. Elecciones llamadas... Pero no es especular. Mire, le cuento. Aquí estoy leyendo. El Uribismo dio a conocer ya cinco propuestas para recuperar el rumbo en Bogotá. O sea, usted ya tiene la mira en Bogotá. Nosotros siempre hablamos de ideas, de propuestas, de proyectos. Los nombres son secundarios. El único nombre es la importancia. El resto de nosotros no. Pero yo... Es nuestro gran líder, nuestro gran jefe. ¿Ustedes apoyarían el Centro Democrático como partido? ¿Apoyaría la candidatura de Pacho Santos a la alcaldía de Bogotá o no? Yo creo que son cosas que hay que pensar en su momento. Sin duda es porque Pacho Santos es uno de los... Es uno de todos los nombres que va a entrar a la baraja de precandidatos. ¿Usted cree, Francisco Bernate, que ya están pensando justamente en eso y están diciendo, mire, al gobierno de la Unidad Nacional, pues, ya no está el alcalde Petro. Claro. Que se quede Rafael Pardo hasta el 2015 no nos va tan mal. Tener de pronto al señor Pacho Santos ganando unas elecciones y alcalde de Bogotá y tenerlo gobernando Bogotá y aparte tener al expresidente Ullo en el Congreso. Eso no es como un sándwich. Mejor dejemos a Pardo hasta el 2015. No, no, porque es que, o sea, la existencia de una regla jurídica, cualquiera que ésta sea, es permitir que las personas puedan presupuestar su vida conforme a eso. Si la Constitución dice que tiene que haber, digamos, esa terna en interinidad en 55 días, es precisamente para que esto, para que los partidos puedan presuponer que de aquí a dos meses vamos a estar en elecciones, que hay que poner los nombres, que hay que hacer los gastos. Eso es un sistema jurídico, Hassan. Eso permite que cuando usted quiera hacer una inversión la haga en este o en este país porque sabe cuáles son las reglas. Lo peligroso aquí en Colombia es precisamente eso, que ya nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe las reglas. Ese es ese sentimiento que se proyecta desde un presidente que le dice a una corte internacional que no lo cumple, pero que usted y yo lo vemos también en el edificio cuando el vecino dice yo el volumen no le bajo, yo por qué voy a pagar el parte. Ese mensaje se replica de ahí para abajo. Que los señores del Centro Democrático estén lanzando propuestas, están en todo su derecho de hacerlas. Es campaña. Están en la dirección del Miratos, porque tiene una expectativa a mediano plazo. ¿Qué gran daño le hace el gobierno cuando nos viene a cambiar las reglas de oferta? Dice, de pronto lo dejo por 15 meses. El señor Francisco Santos o quien quiera ir puede presupuestarse por una vez. No hay un cálculo político, lo dice Sandra, no hubo de pronto un cálculo político en decir no asumimos, no acatamos la petición o la solicitud de la Comisión Interamericana. Y ahora nos conviene también mejor que se quede el cual pardo. Y lo hubo, y no hay que ser un visionario para ver cuál fue el cálculo político. Los votos del señor Gustavo Petro no le sumaban al señor Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos vio que en la pasada elección Bogotá le mostró hacia qué lado está jugando y es hacia la derecha. Esos eran los votos que él necesitaba captar y por eso en apenas seis horas se muestra como un hombre capaz de tomar decisiones y busca con eso morder algo de la tajada de Bogotá y traérselo hacia él, porque lo que está claro es que el presidente ya no se elige en la costa como en los 70, sino que ya se elige aquí en Bogotá. Concejal, tienen ustedes que prestarle atención seria al tema de la terna con una razón. Si no se presenta esa terna, posiblemente quien se quede con la alcaldía de Bogotá sean otros. No, yo creo que hay una pretensión muy clara del gobierno nacional de quedarse con el gobierno de Bogotá. Es inocultable. Segundo, hay una pretensión del ujibismo por conquistar la alcaldía de Bogotá. Y esa circunstancia genera un hecho que a mí me parece lamentable para la ciudad. Y es que la polarización entre el santismo y el ujibismo que vive el país se mete en la agenda de Bogotá. Y yo creo que, siendo sensatos, lo que la ciudad necesita es superar esta situación de interinidad en la que ha estado y construir consensos por fuera de esa polarización que nos puede traer un enfrentamiento entre un gobierno nacional que pretende asaltar el gobierno de Bogotá y quedarse con él o las pretensiones animadas, por supuesto, por el resultado electoral del 9 de marzo, del contradictorio de la derecha, de Santos, que es el presidente Uribe y el centroamericano. Menos de tres minutos y tenemos que redondear este tema, Sandra. Y mientras tanto, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Y Bogotá qué? Porque, ¿cuáles son los temas de Bogotá? En este momento, uno de los temas era la defensa del alcalde, exalcalde Gustavo Petro. Pero ahora, ¿cuáles son los temas? No, pero yo creo que los temas están claros y están fijados en el plan de desarrollo de la Bogotá humana que dejó el alcalde Petro y que, afortunadamente, Rafael Pardo ya prometió que va a continuar. Porque ese, quiera lo o no, es el programa que eligieron los bogotanos. Entonces, ya el candidato que eligieron los bogotanos se fue. Entonces, ahora, por lo menos, que quede el programa. Pero yo quisiera reflexionar no solamente alrededor de lo que hace el presidente y de lo que hace Petro, sino alrededor de lo que están haciendo todas las fuerzas políticas. Porque es que a mí sí me preocupa mucho este consenso alrededor de la idea de que reaccionar de esa forma frente a la solicitud de medidas cautelares está bien. Hasta ahí mismo Peñalosa cuestionó duramente la intromisión de la policía. Esto es un programa en vivo. Estamos en vivo. 8.29 pm hora de Bogotá, Quito y Lima, para los que nos ven en todo el continente americano y a través de la señal de cable noticias. Entonces, en este momento, radican tutela en el tribunal administrativo por desacato de medidas cautelares en el caso de Gustavo Petro. Esto ya está radicado. Pero pues sin ninguna... Es decir, eso no tiene ninguna vocación de prosperidad. Y eso es un gran defecto que aquí hemos dicho del sistema colombiano. Usted aquí puede mandar lo que quiera. Hay sentencias sobre si las estrofas del himno nacional son conformes a la Constitución. Hay como cinco sentencias de la Corte Constitucional que sí obligan al Estado a que siga las medidas cautelares. Esto debido a la decisión del presidente de la República de no avalar las medidas cautelares emitidas. Vamos a la pausa y volvemos unos dos minutos para rematar este tema. Vamos a la pausa en 360. Regresamos a 360 y vamos a concluir este tema. Alfredo Ramos, ¿cuáles son sus conclusiones sobre el tema de Gustavo Petro? Que va a seguir en la agenda, por supuesto. En resumen, respetemos la institucionalidad, llamemos a elecciones, Centro Democrático presentará a su candidato y ganará las elecciones, tanto de presidencia como de Alcaldía de Bogotá. Estoy seguro de qué lado. Vamos a trabajar duro. Vamos a trabajar duro. Las encuestas nos están dando el crecimiento. Y yo creo que la gente está entendiendo cuál es la mensaje del Centro Democrático. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, la primera es que este asunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy delicado. Lo que ha hecho Colombia en los últimos, especialmente en el último año, de desacatar, de descalificar, de desviar el debate. Aquí la razón por la que esto pasó es porque Colombia no sabe defenderse fuera de sus fronteras. Pleito que nos inician, pleito que perdemos. En segundo lugar, damos la imagen de ser un pésimo perdedor. Siempre que perdemos afuera, entonces preferimos salirnos, cuestionar al fallador, cuestionar la institucionalidad y todo eso. Y sí que da un mensaje terrible hasta en cuando. Nuestra canciller dice que las medidas cautelares que se han establecido son sobre derechos de la vida, pero que los derechos políticos, que esos no son derechos. Esto no puede ser, esto está mal, esto hay que despersonalizarlo, hay que volver a la racionalidad, entender que los instrumentos internacionales nos protegen a todos. Esto ya empezó a afectar al ciudadano de a pie. Esos instrumentos se inventaron como consecuencia de los horrores del nazismo. De ahí viene todo esto y esto es lo que ataja que esas situaciones se repitan. Y lo que Colombia está haciendo es muy cuestionable. En la medida en que nosotros como ciudadanos cuestionamos lo que pasa en Venezuela, pero no vemos que aquí estamos haciendo algo muy parecido. Conclusiones, consejero. Primero que los amigos de Progresistas construyan una terna para poder presentársela al presidente de la República y que el gobierno nacional decida prontamente sobre esa terna. De tal suerte que el programa de gobierno y el plan de desarrollo Bogotá Humana, que también fue aprobado además mayoritariamente en el Consejo de Bogotá, pueda ser ejecutado por quienes ganaron con ese programa. Segundo, yo creo que no queda más sino que las acciones jurídicas que se están emprendiendo puedan volver a los cauces institucionales que se han roto con la decisión del presidente de la República. Bueno, empezamos con más tutelas, ¿no? Sí. Salva, 20 segundos. ¿Cuáles son sus conclusiones? Mire, simplemente creo que no se envía un buen mensaje ni a la comunidad nacional ni a la comunidad internacional cuando un país que ha sufrido por tantísimos años de un conflicto armado está diciendo que los derechos políticos son derechos de segunda. Así ese mensaje le llega a las FARC en la mesa de negociación y así ese mensaje le llega a la comunidad internacional. Entonces, ¿cómo vamos a decir después que el asunto en este país no es de exclusión política? Bueno, esas son las posiciones. Ahora vamos a hablar de encuestas. Y tengo dos encuestas. Son dos fotos de grandes medios. ¿Por cuál quieren empezar? ¿Por la que es más favorable a quién? Porque realmente cuando uno ve las encuestas, yo sé que está toda la mañana mirando encuestas. Peñalosa. ¿Dónde gana y dónde pierde Peñalosa? Mire, le voy con la primera y ya estamos viendo las gráficas. En el caso potencial de si las elecciones para presidente fueran mañana, y ahí están los televidentes viendo los resultados. Sandra, ¿quién vio usted punteando? El de siempre. El de siempre. Al presidente Juan Manuel Santos. Sí, punteando, pero cuidado, ¿ah? Que una de las tendencias grandes de esa encuesta es que los otros candidatos han tendido a crecer paulatinamente a lo largo del tiempo. El presidente Santos sigue estancado en el mismo punto. Pues mire, ya Oscar Iván Zuluaga está de segundo. Creció cinco puntos. De segundo. Pero no solo, Hassan, el presidente no crece, sino que... Decrece. 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 Con un elemento adicional. Y es que la selección de la fórmula vicepresidencial, digamos, fue motivada con la idea de ganar en primera vuelta. Así es. Y entonces, Vargas Lleras no solo, ¿no? No solo no le permite ganar en primera vuelta, sino que además lo tira para abajo. ¿No? Y estaba en el 28%, en esa misma encuesta está en el 24%. Estas encuestas, lo que están diciendo, Francisco, también es lo que está diciendo el consejo de San Guino. Aquí hay segunda vuelta. Ah, sí. Aquí hay segunda vuelta. Sí, no va a ganar por W. Se va a ganar por W. Ya eso está jugado. Pero entonces, en ese escenario, la foto que importa tal vez no es tanto la primera, sino la segunda. ¿Cuál sería un escenario de segunda vuelta? ¿Y cuáles? Y ahí, ¿qué va a ser lo importante? ¿Cuáles van a ser las coaliciones? ¿Y cuáles van a ser los movimientos que se van a adherir a quién? Porque el problema no está en la primera, aquí el problema está en la segunda. Lo interesante en esa segunda vuelta es que lo que dice la encuesta de Gallup es que absolutamente todos los candidatos están exactamente en las mismas condiciones frente a Santos. Nadie le logra sacar un porcentaje mayor a Santos en la segunda vuelta. Ninguno. Ninguno. Ni Oscar Iván Zuluaga, ni Marca Lucía, ni Peñalosa. Todos tienen exactamente la misma diferencia. Lo que quiere decir que ninguno de los que está detrás de Santos es potencialmente más fuerte que el otro. Pero yo sí quisiera preguntarme por qué estas dos encuestas son tan distintas a las dos encuestas que conocimos el fin de semana. Bueno, recuerden que eso es una foto. Es como que usted se ve el lunes y se toma la foto. Es una foto. Pero por ejemplo, en el caso de Peñalosa... Peñalosa va a dar vuelta en otra encuesta. Sí, claro. Pero en el caso de Peñalosa no he visto que, por ejemplo, la campaña de Peñalosa hubiese cometido un error tan protuberante como para que la foto cambiara de esa manera. Es que cambia todos los días por mil situaciones. No, sí, en las dos encuestas son diferentes. En esta encuesta, sí, también son tipos de encuestas distintas, por eso muestra distinta, etc. En la segunda vuelta en esta encuesta. Pero se llama mucho la atención que sean tan distintas. ¿Sabe que el asunto lo explica que una de las encuestas tiene un sesgo en la muestra mucho más urbano? Y Peñalosa es mucho más fuerte en las ciudades grandes que en las zonas rurales. Mientras que la otra encuesta recoge muchas más respuestas de zonas rurales. ¿Eso explica parcialmente la diferencia? Hay cosas que muestran una tendencia clara. Primero, que todos los candidatos suben, excepto Santos, que baja. La pregunta es si a este paso Santos va a ir a la segunda vuelta. Si más bien dos candidatos no sean capaces de tomarlo. Así allá vamos. Empecemos a mirar esto con detalle. Porque yo creo que si las cosas siguen así, veremos a Santos fuera a la segunda vuelta. Lo otro es que Santos llegó al tope hace rato, a su techo, hace mucho tiempo. La gente no quiere la reelección. Colombia no quiere la reelección. Por eso Colombia está buscando alternativas. Apenas la gente está empezando a darse cuenta de la campaña presidencial, la campaña congreso. La campaña congreso llegó. Uno tendría que hacer una campaña muy, pero muy mala en la vida para que teniendo en las manos todo el aparato del Estado para reelegirse no salga en la segunda vuelta. ¿La primera vuelta? Sí. No pase la segunda vuelta. Y cuando hablo del aparato del Estado hablo de toda la mermelada. A mí me decía un congresista nuestro que los congresistas de la Unidad Nacional estaban muy contentos con las encuestas del fin de semana. ¿Por qué estaban contentos? Porque después de las elecciones de marzo, el gobierno se había prácticamente desentendido de los congresistas. Con las encuestas los volvieron a llamar para una pasadita de mermelada de nuevo. Para poder hacer calabar o para poder hacer calabar. No, pero las elecciones presidenciales en Colombia son muy diferentes. O sea, está demostrado que usted con solo mermelada no va a la elección. No, no quiere decir que no lo haga. Pero eso no puede decir que no lo haga. Claro que lo van a hacer. Pero lo que sea necesario es que no es suficiente. Claro, claro. No es suficiente. Por fortuna, por fortuna que hay un margen de voto de opinión, de voto que no es amarrado a las maquinarias. Es claro. Es claro. Que se estrella sobre todo en las elecciones presidenciales. Este sería el escenario con Oscar Iván Zuluaga en una segunda vuelta. Gana también el presidente Juan Manuel Santos. Si no, no todo es mermelada, puede ser Nutella de vez en cuando. Puede cambiar. No, pero es que para usted ganar una presidencia, la punta de mermelada, eso no se ha visto. Eso no se ha visto. Usted, si acaso la mermelada le da para ganar la primera y llegar a la segunda, una mermelada de tres millones algo de votos. Pero usted no saca siete millones de mermelada. Eso es imposible. No podemos desconocer que las encuestas están diciendo que gana en primera y que gana en segunda. Eso están diciendo las encuestas. Sí, pero hoy, ¿no? Claro, pero digamos, el escenario de la segunda vuelta tiene claramente, y así va a ser, porque claro, el presidente llegó a su techo, pero es un techo suficiente para meterlo en segunda vuelta, que es el 25%. Ahora, el problema es que hay un 75% que en un momento determinado puede voltearse, como ya sucedió con Andrés Pastrana y Horacio Serpa, que lo que se dio en la segunda vuelta fue todos contra Serpa. Entonces, yo, o sea, aquí la cosa no está cantada en absoluto. La otra cosa que me parece interesante de la encuesta de Gallup es que a estas alturas, hace un año, hace cuatro años, estábamos experimentando la ola verde, ¿no? Lo que esta encuesta muestra es que las probabilidades de que ocurra una ola verde, no necesariamente el partido verde, pero digamos que se dispare a alguien que esté atrás en las encuestas a estas alturas y el tiempo que llevamos de las elecciones es muy improbable. Pero yo sigo insistiendo en lo siguiente, es que las dos encuestas que conocimos el fin de semana también mostraban un hecho que me parece a mí que es muy relevante en el examen de estas encuestas y es que, o en el examen del clima político que el país está viviendo, y es que el voto en blanco se había desplomado y se había repartido entre las distintas opciones presidenciales. Aquí aparece el voto en blanco prácticamente intacto, ¿no? Y me llama mucho la atención de que si la muestra es una muestra menos urbana y más rural, uno podría pensar que el voto en blanco es un fenómeno más urbano que rural. Pero la de Gallup también baja el voto en blanco y hay repartición entre todos los candidatos y curiosamente el único que no gana de la repartición del voto en blanco es Sanders. Eso es Gallup. Sí, pero en menor proporción. Es que en las encuestas del fin de semana el voto en blanco se desplomó totalmente. En este momento acaba de salir otra encuesta y esta no es de Gallup, esta es de Ipsos Napoleón Franco. ¿Cuánto cree usted que saca el presidente Santos en esta? ¿24%? Sí, señor, pero usted se la sabe perfecto. Sí, claro. Se está estudiando, mejor dicho. Me toca, me toca. Me toca. ¿Quién va a decirlo? Mientras los progresistas están ocupados con la cerdas, me toca estar viendo las encuestas presidenciales. Mire, mire, Alfredo, en ese bajó cuatro puntos. Sí, bajó cuatro. Con vargalleras montado en la fórmula. Pero en Ipsos, en Ipsos, el segundo es Óscar Iván Zuluaga, pero con el 9%. Claro. 9%. ¿Están todos empatados? No, señora. ¿Quién? Clara López Obregón, con el 9%. Sube 5%. Así es. El cuarto es Enrique Peñalosa, con 8%. Y Marta Lucía está de última. Marta Lucía va de última y el voto en blanco 19%. Esta acaba de salir fresquita, sacada del horno. Ipsos Napoleón Franco. Es que obviamente hay que mirar la muestra, dónde se hizo, etcétera, etcétera. Es muy difícil comparar una con otra. Yo creo que la tendencia es clara. Todos los candidatos suben. Santos se estancó y va bajando. Eso es lo común en todas. Lo que vamos a ver es ese crecimiento en estas semanas, porque yo creo que la gente ya está hastiada de este gobierno Santos. La gente ya se está dando cuenta de las otras alternativas. La gente hoy está pensando y cada vez es más evidente que la caída de Santos seguirá y que el crecimiento de los otros candidatos seguirá. La pregunta es, iremos a segunda vuelta con quiénes. Bueno. Esa es la pregunta y faltan siete semanas, que van a estar muy intensas. La gente está muy concentrada en la candidatura. Vamos a ver. La prensa es el que no había tenido. Y si usted me deja, yo digo dos comentarios sobre la segunda vuelta que me parece más. Primero, no gana en primera vuelta ni por doble o el presidente. Eso es bueno para la democracia colombiana. Y segundo, vamos a tener dos vueltas presidenciales que permiten un debate mucho más rico en la elección presidencial. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 en la recta final. Sandra, el voto en blanco en esta Ipsos, Napoleón Franco, 46%. Imagínate, ese es probablemente el lugar donde más diferencia hay entre las encuestas. Lo que habían predicho muchos de las personas que están haciendo estas encuestas especializadas en estadística y mirando las elecciones pasadas, es que el voto en blanco siempre tiende a reducirse. Porque la gente en la medida en que va avanzando la campaña, como que va ajustándose de una forma u otra las propuestas que va escuchando. Y prefiere, ya que va a entrar en el gasto de ir a votar a hacerlo por alguien en vez de hacerlo en blanco. Pero todas las encuestas tienen un resultado totalmente distinto. Hay unas que sugieren que ya se está repartiendo entre los candidatos y hay otras que sugieren que está estático. Eso puede ser la gran sorpresa en las próximas elecciones. ¿Le sumó entonces en esta encuesta a Aida Bella a Clara López? Claro que sí. ¿Le sumó porque va de segunda? Claro, ese sí le suma. De tercera, perdón. Ese sí le suma porque, digamos, es un voto ideológicamente muy afín. El de la Unión Patriótica y el del Polo Democrático, en últimas, es un voto de izquierda. Entonces, esos votos sí son endosables. Pero entre el Centro Democrático, el Partido Conservador, la UD, donde puede dar una mayor movilidad. Si usted observa, muchos de ellos han trasegado por uno y por otro. Pero el voto no es endosable. La gran pregunta, Hassan, es quién tiene la posibilidad, la potencialidad de crecer. Porque, por ejemplo, el voto de izquierda, el margen de voto de izquierda, es muy probable que haya llegado a su techo, a su tope. No, desde el comienzo está en lo mismo. No ha variado. Entonces, ¿qué tanta posibilidad tiene de crecer Oscar Iván? Si logra el Centro Democrático transferir el éxito electoral parlamentario y el liderazgo de Álvaro Uribe a Oscar Iván Zuluaga, tiene la posibilidad de crecer, por supuesto, y de meterse en la pelea. Si nosotros logramos, digamos, conquistar un voto independiente y convertir el voto en blanco, que es un voto protesta, en un voto protesta, en la positiva, pues podemos, tenemos la posibilidad de crecer. ¿Enrique Peñalosa va a jalar parte del uribismo así y diga que no lo quieren? Que no lo quieren de frente, pero pues ahí puede. Nosotros queremos ofrecer una propuesta independiente. No vamos a hacer acuerdos ni con Uribe, ni con el Centro Democrático, ni con el Polo, ni con el Partido Conservador. Y vamos a tratar de mantener un perfil independiente en esta campaña. Pero hay una cosa adicional, es que este fenómeno del voto en blanco, claro, está disparado, pero es un fenómeno que llega hasta la primera vuelta. Es decir, ya en la segunda vuelta, donde usted tiene dos opciones, dos modelos, uno de continuidad o uno cualquiera que se proponga como de ruptura, el ciudadano toma o lo uno o lo otro. El voto en blanco en la segunda vuelta en Colombia ha sido normalmente muy bajo y esta no va a ser la excepción porque lo que está en juego es mucho. Un punto, Alfredo, y es el siguiente. En este momento, pues está cantada la segunda vuelta. Usted es muy optimista. Usted dice que Iván Zuluaga va a subir y llega a la segunda. Y está creciendo en todas. ¿Está en segunda vuelta en todas las ciudades? ¿Usted considera que... En todas no. En las del fin de semana no estaba en segunda vuelta. Ya estaba, ya aquí marca. Sí, pero no estaba en segunda vuelta. Estaba peñalosa en segunda vuelta. Muy temprano todavía. Creo que Colombia va a elegir entre dos modelos. El modelo, si quiere el modelo del continuismo, de la trampa, de la ineptitud, de la mediocridad, de las mentiras, que es lo que representa Santos, o un modelo de recuperación del rumbo, de esencia, de honorabilidad, de trampa, de honorabilidad, de inteligencia, que es lo que representa Oscar Iván Zuluaga. Ahí está lo que Colombia tiene. ¿Cómo le parece que el unidismo nos va a dar a nosotros lecciones de cero trampa? Se las dimos en estas elecciones. Les dimos con toda la austeridad, con toda la decencia, recorriendo los municipios, con la campaña más austera. Después sumamos a ver cuánto costó la campaña del Congreso del Partido Verde y cuánto costó la del... Ya, hacemos la cuenta cuando quiera. Y veamos quién hizo la campaña. ¿Quién hizo la campaña? No, 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 no. Pero a estas alturas del paseo, y teniendo en cuenta lo que pasó esta semana con el alcalde Petro, yo creo que es bien difícil de vender esa historia de acuerdo con la cual el uribismo y el santismo son dos cosas completamente distintas. Yo a estas alturas del paseo veo más continuidades que diferencias. Si uno quiere pensar realmente en una forma alternativa de hacer política exterior, por ejemplo, o de lidiar con la legalidad, tanto nacional como internacional, yo creo que uno tiene que pensar en alternativas distintas, porque eso al final viene siendo lo mismo. Pero a ver, ¿me está diciendo usted que en segunda vuelta vence al presidente Santos o usted no lo vea así? Yo no creo que alcance. No creo que alcance, ninguno. Pero realmente el argumento que estoy tratando de hacer es que no importaría, porque sería más de lo mismo. Francisco, ¿te desacuerdas? No, yo creo que sí. Es decir, yo creo que pueden haber puntos en común en cuanto al modelo económico, en cuanto a muchas cosas, pueden haber puntos comunes. Pero sí creo que pueden haber matices diferenciales entre un candidato del Centro Democrático y uno de la U en puntos como la política exterior, tal vez sí, tal vez no. Nosotros desafortunadamente eso no nos lo tomamos en serio desde nunca. Nosotros tenemos un presidente al que le quitaron la visa en los Estados Unidos. Arranquemos pues de ahí. Ahora, pero más allá de eso, sí creo que pueden haber puntos diferenciales. Desafortunadamente sí tenemos que decir que no son radicalmente diferentes, salvo que y salvo de lo que ofrece Clara López, puede ser el candidato más diferenciable de lo que ofrecen los otros cuatro. Pero si se le pregunta el mismo que son iguales a la Unidad Nacional, le van a decir que no. No, no, nacionalmente no, pero porque la Unidad Nacional mostró una cara y después después presentó otra, es que lo que ha hecho la Unidad Nacional es impresentable la forma en que ha conducido este país en estos cuatro años en muchos aspectos. O sea, acá lo dijimos, usted no tiene no tiene como presentarle al país un aumento del salario mínimo en 24 mil pesos y una multiplicación de un día a otro del salario pero yo sí creo que hay, digamos, y yo no soy santista, pero yo sí creo que hay una diferencia entre el santismo y el univismo con relación a un punto nodal en la agenda política nacional que es el tema de paz o guerra. Sí, y yo creo que ese es un elemento, por supuesto, diferenciador, que no es cualquier elemento. Pero tengo que hacer una pequeña cosa, en las encuestas está de último en las prioridades que le torna la gente a los temas nacionales. Sí, 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 al margen de la importancia que tenga para el ciudadano y para el votante, esa sí es una diferencia sustancial en cómo se enfrenta el conflicto armado. Pero además hay otra cosa adicional, hay otra cosa adicional, hay otra cosa adicional y es que el problema de Santos es que tiene una agenda de paz con mermelada y con corrupción. Y yo creo que el país ganaría si logramos superar el dilema paz-guerra y si metemos en el debate presidencial de segunda vuelta, por ejemplo, paz más otros asuntos de la agenda que permita un post-conflicto sostenible. Vamos a ver qué dicen las FARC, que están muy indignadas. Guerra es lo que quieren las FARC, guerra es el asesinato de los policías, guerra es las bombas que están poniendo en los pueblos colombianos, esa es la guerra, la que quiere las guerras es la FARC, el Centro Democrático quiere la paz. Lo que pasa es que el modelo y las condiciones son muy diferentes. Aquí no nos arrodillamos a los 230 millones de pesos en los últimos 10 años en presupuestos militares guerra. Pero eso se ha mantenido, o sea, si usted dijera es que en este gobierno se redujo, el discurso sería válido. Claro, pero si hay una agenda de negociación que es distinta a la agenda del presidente de la República, por supuesto. Pero lo que usted no puede plantear es una división entre un pasado, un futuro de paz o de guerra. Esa no es la elección, la elección es el modelo de transición que se va a dar, si hay castigo o no hay castigo. Nos queda menos, Sandra Borja, en 30 segundos, nadie ha mencionado a Marta Lucía Ramírez en esta encuesta, 4% en Ipsos. Sí, yo creo que ahí parte de lo que sucedió es que la elección de la fórmula vicepresidencial fue un poco desafortunada, como fue también la de Santos. El principio bajo el cual siguen escogiendo a los vicepresidentes es la similitud. Y el principio que deberían utilizar, y por eso creo que la fórmula de Peñalosa va a ser un poco más exitosa, es el de la complementariedad. Se necesita alguien que sepa de otros temas, que traiga otras perspectivas. Si no, eso no cumple con el objetivo de arrastrar votos. Bueno, esas son las posiciones. Senador electo, Alfredo Ramos, un verdadero placer. Muchas gracias. Sandra Borda, como siempre, gracias. Francisco Bernate y concejal. Se le mejor la voz. Se me ha ido mejorando. Me toca haber pausado. Tranquilo. La secuesta, la secuesta. La secuesta de la baja. A ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden repetición de este programa, 11 y 30 de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias.